CAPÍTULO LI En la oscuridad, poco antes del amanecer, alguien levantó, silenciosamente, el rastrillo de una puerta lateral, y diez hombres atravesaron apresuradamente el estrecho puente elevadizo del recóndito foso. La reja de hierro se cerró tras ellos. En el extremo más alejado del puente, los centinelas les volvieron deliberadamente la espalda para que pasaran de largo sin problemas. Todos vestían kimonos oscuros y sombreros cónicos y empuñaban sables. Eran, Naga, Yabu, Blackthorne, Uraganota Damasa y seis samuráis. Les guiaba Naga, con Yabu a su lado, a través de un verdadero laberinto de pasadizos, subiendo y bajando escaleras y a lo largo de pasillos muy poco usados. Cuando se encontraban con patrullas o centinelas siempre alerta, Naga mostraba un monograma de plata, y el grupo seguía su camino sin ser sometido a preguntas de ninguna clase. Alcanzaron la puerta sur, único camino al otro lado del primer gran foso del castillo. Allí los esperaba una compañía de samuráis. Silenciosamente, los hombres rodearon al grupo de Naga, protegiéndolos, y todos cruzaron el puente. Hasta ahora, nadie les había cerrado el paso. Siguieron caminando hasta el primer puente, procurando ocultarse entre las sombras. Una vez al otro lado del primer puente, giraron hacia el sur y desaparecieron entre el laberinto de callejones que conducían al puerto. El grupo de samuráis que los acompañaba se detuvo fuera del cordón que rodeaba el embarcadero del Erasmus. Hicieron una seña a los diez hombres para que avanzaran, saludaron y se perdieron de nuevo en la oscuridad. Naga los condujo a través de las barreras. Sin el menor comentario, fueron admitidos en el malecón. Había algunas hogueras encendidas y más guardias que antes. —¿Todo preparado? —preguntó Yabu tomando el mando. —Sí, señor —respondió el samurái jefe. —Bien, Anjin-san, ¿has entendido? —Sí, gracias, Yabu-san. —Pues entonces, lo mejor será que te des prisa. Blackthorne vio cómo sus samuráis formaban encuadro a un lado, e hizo una seña a Uraga, levantando una mano, para que se acercara a ellos, como se había acordado de antemano. Sus ojos recorrieron él. Buque de arriba a abajo y de proa a popa, comprobándolo todo, al tiempo que subía a bordo y permanecía de pie en el Alcázar, su Alcázar. El cielo estaba aún oscuro y no había señal alguna de la aurora. Todo indicaba que el día sería bueno y que la mar permanecería en calma. Miró hacia el muelle. Yabu y Naga conversaban. Uraga explicaba a sus vasallos lo que sucedía. Entonces se abrieron de nuevo las barreras, y Bacchus, Van Nek y el resto de la tripulación, con la inquietud pintada en los rostros, avanzaron dando tropezones, rodeados por fieros guardianes. Blackthorne se acercó a la borda y gritó, Vamos, arriba. Sus hombres parecieron tranquilizarse al verlo y avanzaron con más decisión, pero las maldiciones de los guardianes hicieron que se detuvieran instantáneamente. —Uraga-san —gritó Blackthorne—, diles que dejen subir a bordo a mis hombres. Inmediatamente. Uraga obedeció con presteza. Los samuráis escucharon, miraron hacia el buque y liberaron a la tripulación. El primero en embarcar fue Bink, y el último, Bacchus. Los hombres estaban aún atemorizados. —Bueno, piloto, ¿qué ocurre? jadeó Bacchus, logrando hacerse oír entre la catarata de preguntas de los demás. —¿Va algo mal, piloto? preguntó, a su vez, Bink. Estábamos todos dormidos, cuando, de repente, estalló el infierno a nuestro alrededor. Se abrió la puerta y esos monos nos obligaron a ponernos en marcha. Blackthorne levantó una mano. —Escuchad. Cuando se hizo el silencio, empezó a hablar con calma. —Llevaremos al Erasmus a Puerto Seguro, al otro lado de... —No tenemos hombres suficientes, piloto, le interrumpió Bink. —Jamás los... —Escucha, Johan. —Nos van a remolcar. El otro buque llegará dentro de poco. Gintzel, ve a Proa, y lanza el cable de amarre. Bink, hazte cargo del timón, Hanroper y Bacchus, al malacate de Proa, y Salamoni. —Croc, a popa. —Song, ve abajo y comprueba las provisiones que tenemos. —Sube algo de Grock, si lo encuentras. —Date prisa. —Esperad un minuto, piloto. —Shi Johan Ruper. —¿Para qué tanta prisa? —¿A dónde vamos y por qué? Blackthorne sintió que lo invadía una ola de indignación al ser interrogado de aquella manera. Pero se contuvo al pensar que los hombres tenían derecho a enterarse de ciertas cosas, que no eran sus vasallos ni tampoco ETA, sino sus camaradas de a bordo, casi sus socios, su tripulación. Este es el comienzo de una estación de tormentas. Typhoons las llaman aquí, grandes tormentas. —Esta ensenada no es segura. Al otro lado del puerto, algunas leguas al sur, está el mejor y más seguro punto de amarre. Se halla cerca de un pueblo llamado Yokohama. El Erasmus estará seguro allí y podrá soportar cualquier tipo de tormenta. —¿Ahora? —Vamos. Nadie se movió. Vanek preguntó, ¿sólo unas cuantas leguas, piloto? —Sí. —¿Y después, qué? —Bueno, ¿a qué se debe tanta prisa? —El señor Toranaga me ha permitido hacerlo ahora, respondió Blackthorne diciendo la verdad a medias. —Cuanto antes, mejor, pensé yo. —Podría cambiar otra vez de idea, ¿eh? —En Yokohama. Blackthorne miró hacia otro lado. Yabu subía a bordo con sus seis guardianes. Los hombres se apartaron apresuradamente de Blackthorne. —¡Jesús! —exclamó Bin, parpadeando. —Es él. El bastardo que dio lo suyo a Pieterzón. Yabu se acercó hasta llegar casi al Alcázar y señaló hacia el mar, Anjinsan, mira, allí. Todo va bien, ¿eh? —Cuál gigantesca oruga de mar, una galera se deslizaba silenciosamente hacia ellos procedente del oeste. —Muy bien, Yabu-sama. —¿Quieres subir aquí? —Luego lo haré, Anjinsan. Yabu dio media vuelta para dirigirse a la pasarela de desembarco. Blackthorne se volvió hacia sus hombres. —Vamos, moveos. Siempre de dos en dos y cuidado con lo que decís. Hablad solo en holandés. Hay uno a bordo que sabe portugués. Ya os lo explicaré todo cuando estemos en camino. —Vamos. Los hombres se alejaron, contentos de librarse de la presencia de Yabu. Uraga y veinte samuráis de Blackthorne subieron a bordo. Los demás estaban formados en el malecón para embarcar en la galera. Uraga dijo, estos son tus guardias personales, señor, si ello te complace. —Me llamo Anjinsan, no señor, replicó Blackthorne. —Por favor, perdóname, Anjinsan repuso Uraga. Mientras empezaba a subir la escalerilla. —¡Alto! —¿Abajo? —Nadie puede subir al Alcázar sin mi permiso. —Díselo a los demás. —Sí, Anjinsan, perdóname. Blackthorne se acercó a un lado del Alcázar para ver cómo atracaba la galera, casi junto al Erasmus. —Ginsel, ve a tierra y vigila cómo toman nuestras estachas. —Que queden bien aseguradas. —¡Vamos! —Una vez todo ordenado a bordo, Blackthorne examinó a los veinte hombres. —¿Por qué han sido elegidos todos entre el grupo de los que estaban atados, Uraga-san? —Forman un clan, Sen. —Anjinsan. —Son como hermanos. —Solicitan el honor de defenderte. —¡Anataba, Anataba, Anataba! —dijo Blackthorne, eligiendo a diez hombres para que desembarcaran y fueran reemplazados por sus demás vasallos, que elegiría Uraga al azar. —Luego dijo a este que advirtiese a todos acerca de la necesidad de comportarse como hermanos, de lo contrario, tendrían que hacerse el harakiri allí mismo. —Bakarimasu? —Ay, Anjinsan. —Gomen Nasai. Las estachas quedaron aseguradas en el otro buque. Blackthorne lo inspeccionó todo y comprobó la dirección del viento, pues sabía que incluso en el interior del gran puerto de Yedo, la navegación podría resultar peligrosa si estallaba una tormenta. —¡Fuera amarras! —gritó. —¡Ima Capitán-san! El capitán del otro buque levantó una mano, y la galera se apartó suavemente del malecón. Naga iba a bordo del buque, abarrotado de samuráis y del resto de los vasallos de Blackthorne. Yabu se encontraba en aquel momento junto a Blackthorne, en el Alcázar. El buque giró, lentamente, sobre su quilla, y lo sacudió un ligero temblor cuando quedó inmerso en la fuerza de una corriente. Tanto Blackthorne como la tripulación estaban llenos de júbilo por hallarse de nuevo en el mar Gincel, apoyado en un lado de la pequeña plataforma de estribor, con la sondalera cabeza en la mano, iba gritando las brazas de profundidad. El malecón empezó a quedar lejos. —¡Adelante! —¡Yukurisei! —¡Más despacio! —¡Ay, Anhín-san! —gritó de nuevo. —¡Juntos, los dos buques penetraron en la corriente central del puerto, a la vez que encendían luces de situación en lo alto de los mástiles! —¡Bien, Anhín-san! —dijo Yabú. —¡Muy bien! Yabú esperó hasta que se hallaron en alta mar luego llevó a Blackthorne aparte. —¡Angín-san! —dijo cautelosamente, ayer salvaste mi vida. —¿Comprendes? —Al detener a los Ronin. —¿Recuerdas? —¡Sí! Era mi deber. —No, no era tu deber. —¿Y recuerdas al otro hombre, al marino aquel de Angiro? —¡Sí! —¡Shigata Ganai! —¡Karma! Eso ocurrió antes de que fueras Samurái o Atamoto. Brillaban los ojos de Yabú bajo la luz del fanal. Tocó ligeramente el sable de Blackthorne y habló en voz baja y clara. —Antes de lo del vendedor de aceite, ¿ne? —De Samurái a Samurái, pido que se olvide todo lo de antes. Todo ha de ser nuevo. Esta noche. Por favor, ¿comprendes? Blackthorne miró hacia la galera que navegaba delante de ellos, luego examinó la cubierta, miró a sus hombres y respondió. —¡Sí! —Comprendo. —¿Comprendes la palabra odio? —¡Sí! —El odio nace del terror. Ni yo te temo ni tú tienes por qué temerme. Yo puedo ayudarte mucho. Ahora luchamos en el mismo lado. En el lado de Toranaga. —Sin mí no hay Baco, ¿comprendes? Deseo lo que tú deseas, tus nuevos buques aquí, tú, capitán de tus nuevos buques. —Puedo ayudarte mucho, primero el buque negro. —Ah, sí, Anjinsan, convenceré al señor Toranaga. —Ya sabes que soy un luchador, ¿no? —Yo dirigiré el ataque. —Tomaré el buque negro para ti en tierra. —Juntos tú y yo seremos más fuertes que uno solo, ¿no? —Sí. —¿Es posible conseguir más hombres? —¿Más de 200 para mí? —Tanto si necesitas 2.000 como 5.000, no te preocupes, tú conduce el buque y yo dirigiré la pelea. —¿De acuerdo? —Sí, es un trato justo. —Gracias, estoy de acuerdo. —Muy bien, muy bien, Anjinsan, replicó Yabu, contento. Sabía que una mutua amistad beneficiaría a ambos, por mucho que lo odiase el bárbaro. Una vez más, la lógica de Yuriko resultaba impecable. Antes, aquella misma noche, había visto a Toranaga y le había pedido permiso para ir inmediatamente a Osaka con objeto de prepararle el camino. —Por favor, perdóname, pero creí que el asunto era muy urgente. —Después de todo, señor, has de tener allí a alguien de categoría para asegurar que todas tus disposiciones son perfectas. —Isido es un campesino y no entiende de ceremonias, ¿ne? —Se sintió muy satisfecho al ver la facilidad con que aceptó Toranaga. —Por otra parte, tenemos el buque del bárbaro, señor. —Lo mejor es llevarlo enseguida a Yokohama, por si se precisara, en caso de Taifan. —Con tu permiso, yo mismo me encargaré de ello antes de irme. —El regimiento de mosqueteros puede guardarlo. —Luego iré directamente a Osaka con la galera. —Por mar sería más rápido y mejor, ¿no? —Muy bien. —Si crees que eso es prudente, hazlo, Yabu-san. —Pero llévate a Naga-san y déjalo a cargo de todo en Yokohama. —Sí, señor. A continuación, Yabu habló a Toranaga acerca de la cólera de Tsukusan. El sacerdote estaba muy indignado. Lo bastante como para lanzar a sus conversos contra Ngin-san. —¿Estás seguro? —Quizás sería conveniente que, de momento, tomase a Ngin-san bajo mi protección. Luego, como obedeciendo a un segundo pensamiento, añadió, lo más sencillo sería llevar a Ngin-san conmigo. Podría empezar los preparativos en Osaka, continuar hasta Nagasaki, conseguir a los nuevos bárbaros y luego, a mi regreso, acabar todas las disposiciones. —Haz lo que creas conveniente, había respondido Toranaga. Dejaré que decidas tú, amigo mío. —Yabu se sentía feliz al poder hacer, al fin, lo que le gustaba. Solo la presencia de Naga no se había planeado, pero tal detalle no importaba, y sería sin duda muy prudente tenerlo en Yokohama. —Yabu contemplaba a Ngin-san, alto, con los pies ligeramente separados, balanceándose con gran facilidad ante el movimiento del buque, como si formara parte de él, enorme, indiferente. Muy distinto de cuando se hallaba en tierra. Sin darse cuenta, Yabu empezó a adoptar una postura similar, observándolo cuidadosamente. —Quiero algo más que el cuanto, Yuriko-san musitó al oído de su esposa, antes de dejar su casa. —Quiero algo más. Quiero mandar en el mar, quiero ser el señor del almirantazgo. Emplearemos todos los ingresos del cuanto, obtenidos con el plan Omi en escoltar al bárbaro a su patria, en comprar más barcos y traerlos hasta aquí. —Omi irá con él. —¿No? —Si él había replicado ella, con tono de felicidad. Podemos confiar en… —¿Eh? El muelle de yedo estaba totalmente desierto. El último de los guardianes samurái había desaparecido en uno de los callejones que conducían al castillo. El padre Albito salió de las sombras, seguido por el hermano Miguel. Albito miró hacia el mar. —Que Dios lo maldiga y maldiga a cuántos viajan en él. —Excepto a una persona, padre. Uno de los nuestros viaja en el buque. —Y Nagasán. Nagasán ha jurado convertirse en cristiano en el primer mes del próximo año. —Si es que hay un próximo año para él —respondió Albito con tristeza—. Ese buque nos destruirá y no podremos evitarlo. Dios nos ayudará. —Sí, pero mientras tanto seguimos siendo soldados de Dios y hemos de ayudarle. Hay que avisar inmediatamente al padre visitador y al capitán general. —¿No has encontrado todavía una paloma mensajera para Osaka? —No, padre, a ningún precio. Ni siquiera una para Nagasaki. Hace meses, Toranaga ordenó que se le llevaran todas. El padre Albito pareció aún más triste. —Debe de haber alguien que tenga una. Paga lo que sea. Los herejes pueden asestarnos un golpe terrible, Michael. —Quizá no, padre. —¿Por qué se llevan el buque? Desde luego, para su seguridad, pero también para ponerlo fuera de nuestro alcance. —¿Por qué Toranaga ha entregado al hereje 200 Baco y devuelto su oro? —Por supuesto, para emplearlo como fuerza de ataque y para pagar más piratas, artilleros y marineros. —¿Por qué conceder la libertad a Blackthorne? —Para que nos aniquile con el buque negro. —¡Que Dios nos ayude! —Toranaga también nos ha abandonado. —Nosotros lo hemos abandonado, padre. —Nada podemos hacer para ayudarle. Lo hemos intentado todo con los daimios. Estamos desamparados. —Si rezáramos más, posiblemente Dios nos mostraría el camino. —Yo rezo y rezo, pero… —Quizá Dios nos ha abandonado y con razón, Michael. —Tal vez no merezcamos su gracia. Al menos yo no la merezco. —Es posible que Anginsan no encuentre artilleros o marineros. —También es posible que jamás llegue a Nagasaki. —Su plata le puede proporcionar todos los hombres que necesite. —Incluso católicos, incluso portugueses. —Estúpidamente, los hombres piensan más en este mundo que en el otro. —No abrirán los ojos. —Venden sus almas demasiado fácilmente. —Sí, yo rezo para que Blackthorne nunca llegue allí. —O sus emisarios. —En compañía del hermano, Alvito, completamente deprimido, caminó hacia la misión jesuita, que se hallaba a una milla al oeste, cerca de los muelles, tras uno de los grandes almacenes donde normalmente se guardaban las sedas y el arroz de la temporada. Alvito se detuvo de pronto y miró de nuevo hacia el mar amanecía. Ya no se veían los buques. —¿Qué oportunidad hay de que sea entregado nuestro mensaje? El día anterior, Miguel había descubierto que uno de los nuevos vasallos de Blackthorne era cristiano. Cuando se filtró la noticia de que algo iba a ocurrir con Anjinsan y su buque, Alvito garrapateó apresuradamente un mensaje para Delacqua, en el que daba las últimas noticias, y rogó al hombre que lo entregara secretamente si alguna vez llegaba a Osaka. —El mensaje llegará —aseguró el hermano Miguel—. Nuestro hombre sabe que navega con el enemigo. —¡Ojalá Dios lo guíe! —exclamó Alvito mirando más allá del joven hermano. —¿Por qué? ¿Por qué se habrá convertido en apóstata? —Os lo dije, padre —replicó el hermano Miguel—. Quería ser sacerdote, ordenado en nuestra sociedad. No era mucho pedir. Ser un orgulloso servidor de Dios. Era demasiado orgulloso, hermano. Alvito pasó de largo ante la misión y se dirigió al gran solar que Toranaga había cedido para la catedral, que pronto se alzaría para mayor gloria de Dios. El jesuita ya la veía en su mente, alta, majestuosa, dominando la ciudad, con sus campanas fundidas, quizás en Macao, Goa o Portugal, y con sus enormes puertas de bronce ampliamente abiertas a los fieles. Hasta podía oler el humo del incienso y oír los cantos en latín. —Pero la guerra destruirá ese sueño —se dijo—. La guerra arruinará esta tierra y será como siempre ha sido. —¡Padre! —exclamó en voz baja el hermano Michael, avisándole. Ante ellos había una mujer contemplando los cimientos, que ya se habían abierto parcialmente. A su lado había dos doncellas. Alvito esperó, inmóvil, observando a las tres mujeres bajo la difusa luz del amanecer. La mujer llevaba la cara cubierta con un velo y estaba ricamente vestida. El hermano Miguel se movió ligeramente. Sus pies tocaron una piedra, y ésta, rodando, fue a dar contra una pala. La mujer se volvió, sorprendida, Alvito la reconoció. —¿Marico-san? —Soy yo, el padre Alvito. —¿Padre? —Oh. —Yo venía. Venía a verlo. Partiré en breve, pero deseaba verlo antes de irme. Alvito se acercó a ella. —Me alegro mucho de verte, Marico-san. —Sí. He oído decir que te marchabas. He tratado de verte varias veces, pero siempre se me ha prohibido la entrada en el castillo. En silencio, Marico observó de nuevo los cimientos de la catedral. Alvito miró de reojo al hermano Miguel, asombrado también al ver una dama de tal importancia vagando a aquellas horas por los muelles. —¿Has venido solo a verme, Marico-san? —Sí, y para ver zarpar el barco. —¿Qué deseas de mí? —Quiero confesar. —Entonces, hazlo aquí mismo —dijo el padre Alvito. —Que la tuya sea la primera confesión que se haga en este lugar. —Por favor, perdóname, pero ¿no podrías decir misa aquí, padre? —Aquí no hay iglesia, ni altar, ni indumentaria litúrgica, ni, por supuesto, eucaristía. Puedo hacerlo en nuestra capilla, si vienes. —¿Podríamos beber cha en copa vacía, padre? —Por favor, es que dispongo de muy poco tiempo. —Síl replicó el padre Alvito, comprendiéndola. El padre se dirigió hacia el punto en el que quizás algún día se levantaría el altar bajo un techo abovedado. En aquellos momentos, la bóveda era el cielo y las aves y el ruido del mar, los majestuosos cantos del coro. El padre empezó a cantar la misa y el hermano Michael le ayudó, hasta que, juntos trajeron el infinito a la tierra. Pero antes de dar la comunión, el padre se detuvo y dijo, «Ahora debo oírte en confesión, Marico San, María». Hizo una seña al hermano Miguel para que se alejara y añadió, «Ante Dios, María». La mujer se arrodilló y dijo, «Antes de empezar, padre, ruego un favor». —¿De mí o de Dios, María? Pido un favor ante Dios. ¿Cuál es? La vida de Anjinsan a cambio del conocimiento. Su vida no es mía, por lo tanto no la puedo ni conceder ni retener. Sí, lo siento, pero se podría dar una orden a todos los cristianos para que su vida no sea sacrificada en nombre de Dios. El Anjinsan es el enemigo. Un terrible enemigo de nuestra fe. Sí, pero aún así, suplico se salve su vida. A cambio, quizá, podré ser de gran ayuda. ¿Cómo? ¿Se me concede el favor, padre? ¿Ante Dios? No puedo conceder tales favores. Repito que no es cosa mía conceder, retener ni suprimir. No puedes comerciar con el Señor. Marico, dudó, arrodillándose en tierra ante el padre. Luego se inclinó y comenzó a levantarse. —Muy bien. Entonces, por favor, perdóname. —Presentaré esa petición al padre visitador —dijo Albito. —Eso no es suficiente, por favor, padre, perdóname. —Se lo haré saber y le diré que considere tu petición en nombre de Dios. —Se lo rogaré. —Si lo que yo te diga tiene algún valor, jurarás ante Dios que harás todo lo posible para que se salve y lo protejan, siempre y cuando tal protección no vaya en contra de la iglesia? —Sí, si no es en contra de la iglesia. —¿Y presentarás mi petición al padre visitador? —Sí, ante Dios. —Gracias, padre. Escuche entonces. Acto seguido, Marico le expuso su razonamiento sobre Toranaga y el engaño. Repentinamente Albito se dio cuenta de que todo encajaba. —Tienes razón. —Debes tener razón. —Que Dios me perdone, ¿cómo pude ser tan estúpido? —Por favor, escucha de nuevo, padre, he aquí más hechos. Y a continuación, Marico musitó en su oído los secretos acerca de Zataki y Onoshi. —No es posible. También circula el rumor de que el señor Onoshi proyecta envenenar al señor Kiyama. —Imposible. —Perdóname, pero sí es muy posible. —Son antiguos enemigos. —¿Quién te ha contado todo esto, María? —El rumor es que Onoshi envenenará al señor Kiyama durante la fiesta de San Bernardo de este año, replicó María, con tono de cansancio, eludiendo responder directamente a la pregunta del padre. Hubo un silencio y añadió. —El hijo de Onoshi pronto será dueño de las tierras de Kiyama, el nuevo señor. El general Isido lo ha aceptado así, con tal que mi dueño ya haya entrado en el gran vacío. —Pruebas, Marico-san. —¿Dónde están las pruebas? —Lo siento, pero no tengo ninguna. Pero el señor Arima lo sabe también. —¿Cómo sabes esto? —¿Cómo estás enterada de que el señor Arima lo sabe también? —¿Acaso forma él parte de esa conspiración? —No, padre. —Es parte del secreto. —Imposible. —O no si es persona que habla muy poco y es demasiado listo. —Si hubiera proyectado eso, nadie lo sabría. —Debes de estar equivocada. —¿Quién te dio esta información? —No puedo decírselo, lo siento. Pero estoy segura de que es cierto. Albito pensó en las posibilidades que aquello ofrecía. Luego exclamó. —Uraga. —Uraga era el confesor de Onoshi. —¡Oh, madre de Dios! —Uraga ha violado el secreto de confesión y le ha dicho a su señor. —A lo mejor este secreto no es cierto, padre. —Pero yo creo que sí. —Solamente Dios puede saber la verdad, ¿eh? Marico no había apartado los velos que la cubrían y Albito no veía su rostro. Amanecía. Miró hacia el mar entonces pudo ver a los dos buques en el horizonte, navegando rumbo al sur. Tuvo la sensación de que le dolía el pecho. Y rezó pidiendo ayuda al cielo. —¿Y dices que el señor Toranaga ganará? —No, padre. Nadie ganará, pero, sin su ayuda, el señor Toranaga perderá. No se puede confiar en el señor Zataki. Zataki siempre constituirá la mayor amenaza para mi señor. Zataki sabrá esto y que todas las promesas de Toranaga son papel mojado, porque Toranaga debe intentar eliminarlo. Si yo estuviera en el lugar de Zataki destruiría a Sudara, a la dama Genjiko y a todos sus hijos en el momento en que estuvieran en mis manos. Inmediatamente atacaría las defensas de Toranaga en el norte. Lanzaría mis legiones contra el norte y esto haría que Isido, Ikaba, Hikkyu y todos los demás despertaran de su estúpido letargo. Toranaga podría ser derrotado muy fácilmente, padre. Alvito esperó unos segundos antes de decir, «Levanta tus velos, María». Vio que la mujer se mantenía inmóvil, mostrando un rostro impasible. «¿Por qué me has contado todo esto?» «Para salvar la vida de Lanjinsan». «¿Traicionas por él, María?» «Tú, toda Mariko Nobuntaro, hija del señor general Akechi Hinsay, ¿traicionas por un extranjero?» «¿Me pides que crea eso?» «No. Lo lamento. También es para proteger a la Iglesia». «Primero proteger a la Iglesia, padre. No sé qué hacer. Creí que podría. El señor Toranaga es la única esperanza de la Iglesia. El señor Toranaga debe recibir ayuda ahora. Es un hombre inteligente y bondadoso. La Iglesia prosperará con él. Sé que Isido es el verdadero enemigo. La mayoría de los daimíos cristianos creen que Toranaga destruirá la Iglesia y al heredero en cuanto derrote a Isido y se haga con el poder. Puede, pero lo dudo. Tratará a la Iglesia con nobleza. Siempre lo ha hecho. Isido es violentamente anticristiano. Y lo mismo ocurre con la Dama Ochiva. Todos los cristianos prominentes están en contra de Toranaga. Isido es un campesino. Toranaga Sama es noble, prudente, y desea negociar, comerciar. Siempre habrá comercio, gobierne quien gobierne. El señor Toranaga siempre ha sido su amigo, y si es honesto con él, él lo será con usted. Mariko señaló hacia los cimientos y añadió. ¿No es eso una medida de honestidad? Regaló su tierra incluso cuando usted le falló y él lo había perdido todo. Incluso su amistad. Quizá. Por último, padre, solo Toranaga Sama puede evitar una guerra perpetua, y esto debe de saberlo bien. Como mujer, le pido que no suframos una interminable guerra. Sí, María. Quizá sea él el único que pueda lograr eso. Alvito miró hacia otro lado. El hermano Miguel se hallaba arrodillado, ausente en sus oraciones, y cerca de la orilla del agua esperaban pacientemente los dos sirvientes. El jesuita dijo. Mariko. Me alegro de que hayas venido a decirme esto. Gracias. Gracias en nombre de la iglesia y en el mío. Haré todo lo que pueda para cumplir lo que prometí. Mariko se inclinó sin decir nada. ¿Llevarás un despacho, Mariko-san? Es para el padre visitador. Sí, si está en Osaka. Se trata de un despacho privado. Sí. Es verbal. Le contarás todo cuanto me has dicho a mí y lo que yo te he dicho. ¿Todo? Muy bien. ¿Tengo tu promesa, ante Dios? No tiene necesidad de decirme eso, padre. De acuerdo. Alvito la miró fijamente y murmuró. Por favor, perdóname ahora, pero quiero escuchar tu confesión. Mariko se cubrió de nuevo con los velos. Por favor, perdóname, padre, pero ni siquiera soy digna de confesarme. Todo el mundo es digno a los ojos de Dios. Excepto yo. No, no soy digna de eso, padre. Debes confesarte, María. No puedo continuar diciendo misa para ti. Has de presentarte ante el limpia. Mariko se arrodilló. Perdóname, padre, pues he pecado y solo puedo confesar que no soy digna de la confesión. Con ademán de infinita compasión, el padre Alvito apoyó una mano, ligeramente, en su cabeza. Hija mía, permíteme pedir a Dios perdón por tus pecados. En su nombre te absuelvo y te concedo su gracia. La bendijo y después siguió con la misa en aquella imaginaria catedral bajo el cielo que se estaba iluminando. El servicio más hermoso que jamás se hubiera celebrado para él y para ella. El Erasmus se hallaba anclado en el mejor puerto contra tormentas que había visto Blackthorne, suficientemente lejos de la costa como para concederle espacio marino, sin embargo, lo suficientemente cerca como para brindarle seguridad. Había seis brazas de profundidad y exceptuando el estrecho cuello de entrada, las tierras altas que rodeaban al puerto evitaban cualquier embate de una tormenta exterior. La jornada de viaje desde Yedo había sido fatigosa, aunque sin incidencias. A medio ríe hacia el norte ancló la galera, en un muelle cercano a Yokohama, puerto de pescadores, y en aquellos instantes se hallaban solos a bordo Blackthorne y todos sus hombres, tanto holandeses como japoneses. Yabu y Naga se hallaban en tierra, inspeccionando el regimiento de mosqueteros. ¿Por qué ahora, Uragasan? Preguntó Blackthorne desde el Alcázar, todavía con los ojos enrojecidos por no haber dormido. Se le había ordenado que la tripulación no se moviera y Uraga le había dicho que aguardase un poco para ver si había algún cristiano entre los vasallos. Blackthorne añadió al cabo de un breve silencio, ¿no puede esperar esto a mañana? No, señor, lo lamento. Uraga lo miró, alzando la cabeza hacia el Alcázar. Se encontraba ante el grupo de vasallos samuráis mientras que el grupo holandés se encontraba más cerca del Alcázar. Uraga añadió. Por favor, perdóname, pero es muy importante saber esto inmediatamente. Son tus peores enemigos. Por lo tanto, debes estar seguro en beneficio de tu protección. Por mi parte, solo deseo servirte. No se tardará mucho. ¿Están todos en cubierta? Sí, señor. Blackthorne se acercó más a la balaustrada del Alcázar y preguntó en japonés. ¿Hay aquí alguien que sea cristiano? No hubo respuesta. Ordeno a todo aquel que sea cristiano que dé un paso al frente. Nadie se movió y Blackthorne se volvió hacia Uraga. Nombra a diez centinelas para cubierta y que ocupen sus puestos. Con tu permiso, Anginsan. Uraga sacó de debajo de su kimono un pequeño icono pintado que había traído de hiedo. Lo arrojó boca arriba sobre la cubierta y, acto seguido, lo pisoteó rabiosamente. Blackthorne y la tripulación se sintieron incómodos ante aquel acto, excepto quizá Rupert. Por favor, haz que cada vasallo haga lo mismo, sugirió Uraga. ¿Por qué? Conozco a los cristianos. Por favor, señor. Es importante que cada hombre haga eso. Ahora mismo. Está bien, combino Blackthorne de mala gana. Uraga se volvió hacia la tripulación de vasallos y dijo, a petición mía, nuestro jefe pide que cada uno de nosotros haga esto. Los samuráis gruñeron unos segundos y uno de ellos manifestó. Ya hemos dicho que no somos cristianos. ¿Qué es lo que demuestra pisar un grabado del dios de los bárbaros? Nada. Los cristianos son nuestro enemigo principal. Los cristianos son traicioneros. Por favor, perdonadme, pero conozco bien a los cristianos. Lo lamento, pero esto es muy necesario para la seguridad de nuestro jefe. En el acto, uno de los samuráis avanzó unos pasos y dijo. Yo no adoro a ningún dios bárbaro. Vamos, haced vosotros lo mismo. Y, tras pronunciar estas últimas palabras, pisoteó el icono con fuerza. Uno por uno fueron realizando la misma operación todos los hombres. Blackthorne contemplaba la escena con gesto de desprecio. Van Neck murmuró, eso no está bien. Bink miró hacia el alcázar y dijo. Asquerosos bastardos. Nos cortarán el cuello sin pensarlo un segundo. ¿Estás seguro de poder confiar en ellos, piloto? Sí. Hintzel dijo. Ningún católico haría eso, ¿verdad, Johan? Es listo ese Uragasama. ¿Y qué importa si esos mendigos son papistas o no? Todos son sucios samuráis. Sí, la sintió Kroop. Aún así, no está bien hacer eso, repitió Neck. Los samuráis continuaron pisoteando el icono sobre la cubierta y, a continuación, se alejaron formando grupos sueltos. Fue una fea escena y Blackthorne lamentó haberla permitido, ya que había cosas mucho más importantes que hacer antes del crepúsculo. Sí, mucho que hacer, pensó ansioso de bajar a tierra y contemplar el feudo que Toranaga le había regalado, el cual comprendía Yokohama. El señor Dios en las alturas se dijo a sí mismo, y yo señor de uno de los mayores puertos de la tierra. De repente, un hombre pasó junto al icono, desenvainó el sable y se lanzó hacia Blackthorne. Una docena de sorprendidos samuráis le cerraron el paso al alcázar, mientras que Blackthorne apuntaba ya con una pistola. Otros hombres se apartaron, tropezando aquí y allí y lanzando gritos de aviso. El samurái se detuvo, bramando de rabia, y atacó a Uraga, quien se las pudo arreglar para esquivar el golpe. El hombre giró sobre sus talones para hacer frente a los demás samuráis. Luchó con todos ellos ferozmente durante unos segundos y luego saltó hacia un lado y se arrojó de cabeza por la borda. Cuatro hombres que sabían nadar arrojaron los sables sobre la cubierta. Sujetaron los cuchillos entre los dientes y saltaron tras él, al mismo tiempo que los holandeses se asomaban a la borda. Blackthorne corrió hacia la borda, pero no pudo ver nada. Al cabo de unos segundos vio cómo se movían unas sombras en el agua y un hombre surgió a la superficie en busca. De aire, después se distinguieron cuatro cabezas. Entre ellas flotaba un cadáver con un cuchillo clavado en la garganta. —Lo siento, Anjin-san, fue su propio cuchillón —exclamó uno de los hombres. —Uraga-san, diles que lo registren y luego que lo abandonen a los peces. El registro no reveló nada. Cuando todos regresaron a cubierta, Blackthorne señaló hacia el icono con su pistola. —Todos los samuráis —una vez más— lo obedecieron instantáneamente. Y todos pasaron por la prueba. Después, y a causa de la presencia de Uraga, al que debía alabar, ordenó que se repitiera la escena por tercera vez. Hubo un inicio de protesta. —¡Vamos! —bramó Blackthorne. —Rápidamente, si no queréis que os aplaste como cucarachas. —No hay necesidad de decir eso —piloto repuso Vanneck. —No somos malolientes paganos. —No son malolientes paganos. —Son samuráis. La cólera mezclada con el temor se extendió entre los hombres. Vanneck comenzó a decir algo, pero Ginshel se adelantó. Bastardos idólatras samuráis y ellos, o los hombres como ellos, asesinaron a Pieterzón, nuestro capitán general, y a Matsuker. —Sí, pero sin estos samuráis jamás llegaríamos a casa, ¿entendido? Todos los samuráis guardaban silencio mirándoles. Cautelosamente se acercaron más a Blackthorne para protegerlo. Vanneck dijo. —Dejémoslo estar, ¿eh? Creo que nos sentimos un poco nerviosos y muy fatigados. Ha sido una noche muy larga. Aquí no somos nuestros propios dueños, no, no lo somos, ninguno de nosotros. Ni tampoco el piloto. Sabe lo que está haciendo, él es el jefe. —Sí, lo es. Pero no tiene derecho a ponerse junto a esos puercos y en contra de nosotros. —Somos iguales a él, masculló Han Roper. Solo porque está armado como ellos, viste como ellos, y puede hablarles en su lengua, eso no lo convierte en nuestro amo. Tenemos nuestros derechos y esa es nuestra ley y la suya, aunque sea inglés. —Juró obedecer las normas. —¿No fue así, piloto? Sí, le respondió Blackthorne. —Es nuestra ley en nuestros mares, donde somos los amos. Ahora no lo somos, de manera que a obedecer y rápido. Mascullando maldiciones, los hombres obedecieron. —Song. —¿Encontraste algún grog? —No, señor, ni una sola gota. —Entonces haré que Suban saque a bordo. Acto seguido, añadió en portugués. —Uraga-san, vendrás a tierra conmigo y que alguien bobe. —Vosotros cuatro, dijo luego en japonés señalando a los que se habían arrojado por la borda, ahora sois capitanes. —¿Entendido? —Tomad quince hombres cada uno. —Ay, Angin-san. —¿Cómo te llamas? —preguntó a uno de ellos, un tipo alto con una cicatriz en la mejilla. —Nahuachi-sato, señor. —Hoy serás capitán. —En todo el buque, hasta que yo regrese. —Sí, señor. Blackthorne se acercó hasta la pasarela de desembarco. Más abajo había amarrado un esquife. —¿A dónde vas, piloto? —preguntó ansiosamente Vanek. —¿A tierra? —Pregresaré más tarde. —Bien, iremos todos. —En nombre de Dios, yo iré también. —¿Y yo? —No. —Iré solo. —Por Jesucristo. —No nos vas a dejar aquí. —exclamó Vanek. —¿Qué vamos a hacer? —No nos dejes, piloto. —Esperad. —Mandó Blackthorne. —Enviaré a bordo comida y bebida. Hintzel dio un paso hacia Blackthorne y comentó. —Creí que regresaríamos esta misma noche. —¿Por qué no lo hacemos? —¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí, piloto? —¿Piloto, y qué hay de Yedo? —preguntó en voz alta Hintzel. —¿Cuánto tiempo vamos a permanecer aquí en compañía de estos monos malditos de Dios? —Sí, monos, como hay Dios en el cielo —dijo alegremente Song. —¿Y qué hay de nuestro equipo y nuestra propia familia? —Sí, ¿qué hay sobre todo eso, piloto? —Llegará mañana —respondió Blackthorne conteniendo una maldición. —Tened paciencia. —Regresaré tan pronto como pueda. —Bacchus, quedas al mando. —Y, tras estas palabras, se volvió para irse. —Voy contigo —manifestó con cierta truculencia Hanrow persiguiéndolo. —Estamos en puerto, así que tenemos preferencia y, además, necesito algunas armas. —Blackthorne se volvió hacia él y una docena de sables abandonaron sus vainas, dispuestos a matar a Roper. —Una palabra más y eres hombre muerto. —El alto y delgado marino se detuvo y enrojeció violentamente. —Blackthorne añadió. —Frena tu lengua acerca de estos samuráis, porque cualquiera de ellos te decapitaría de un solo tajo antes de que yo pudiera detenerlo. —Y todo por culpa de tus malos modales. —Son gente muy quisquillosa y yo también cuando estoy cerca de ti. —Tendrás armas cuando las necesites. —¿Entendido? Hanro Per asintió con un movimiento de cabeza y retrocedió. Blackthorne se dirigió a los samuráis. —Regresaré pronto. Descendió por la pasarela y luego embarcó en el esquife. Los samuráis todavía adoptaban una actitud amenazadora. Uraga y otro samurái siguieron a Blackthorne. Shisato, el capitán, se acercó a Hanro Per, quien inmediatamente se inclinó y se retiró. Cuando Blackthorne y sus acompañantes estuvieron alejados del buque, el primero dio las gracias a Uraga por haber descubierto al traidor. —Por favor, nada de gracias. Fue solamente un deber. Blackthorne dijo en japonés, para que el otro hombre pudiera entenderlo. —Sí, tu deber, pero tu cocu cambia ahora mismo. Ahora no serán veinte, sino cien al año. —Oh, señor, gracias. No lo merezco. Solo cumplí con mi obligación y ya habla más despacio. —No te entiendo. Uraga se disculpó y lo dijo con más lentitud. Blackthorne le alabó de nuevo y luego se acomodó en la popa de la embarcación, casi vencido por el cansancio físico. Logró mantener los ojos abiertos y miró hacia el buque. Van Neck y los demás hombres se apoyaban sobre la borda. Blackthorne lamentó haberles hecho. Embarcar, aunque sabía que no tenía otro remedio. Sin ellos el viaje no hubiese sido seguro. Durmió. Cuando el esquife estuvo cerca del muelle despertó. Al principio no pudo recordar dónde se encontraba. Había estado soñando que estaba en el castillo y entre los brazos de Mariko, exactamente igual que en la pasada noche. Tras hacerse el amor, en la noche pasada, habían permanecido ambos despiertos cuando Yabu y su samurái había llamado en la puerta. La tarde y parte de la noche habían transcurrido tan maravillosamente bien, que Fujiko había invitado discretamente a Kiku y él jamás la había visto tan bella y exuberante. Cuando las campanas terminaron de dar la hora del jabalí, Mariko llegó puntualmente. Hubo entonces alegría y saqué, pero muy pronto Mariko hizo que el hechizo de la noche se quebrara. Lo siento, pero corres un gran peligro, Anjinsan explicó. Y cuando acto seguido relató lo que Gyoko había dicho acerca de desconfiar de Uraga, tanto Kiku como Fujiko se mostraron igualmente nerviosas. Por favor, no te preocupes. Lo vigilaré, todo saldrá bien, les había asegurado él. Probablemente debas vigilar también a Yabu-sama, Anjinsan dijo Mariko. ¿Cómo? Esta tarde vi cómo se reflejaba el odio en su rostro y en el tuyo. No tiene importancia. Sigataganai, ¿no? No, lo siento. Fue un error. ¿Por qué detuviste a tus hombres cuando al principio rodearon a Yabu-sama? Seguramente esa también fue una equivocación. Lo hubiesen matado rápidamente y tu enemigo habría muerto sin ningún riesgo para ti. Eso no hubiera estado bien, Mariko-san. Tantos hombres contra uno. No es honesto. Mariko había explicado a Fujiko y a Kiku lo que Blackthorne acababa de decir. Por favor, Anjinsan, pero todos creemos que esa es una forma muy peligrosa de pensar y te rogamos que la dejes a un lado. Es una equivocación ingenua. Por favor, perdóname por ser tan sincera. Yabu-san te destruirá. No. Todavía no. Aún soy demasiado importante para él. Y para Omi-san. Kiku dice, por favor di Anjinsan que tenga cuidado con Yabu-san y con ese Uraga. El Anjinsan puede hallar difícil juzgar lo que aquí tiene importancia. Sí, estoy de acuerdo con Kiku-san había dicho Fujiko. Más tarde, había partido para entretener a Toranaga. Entonces Mariko quebró de nuevo la paz que reinaba en la estancia. Esta noche debo decir sayonara, Anjinsan. Parto al amanecer. No, ahora no hay necesidad de hacer eso. Ahora que ya tengo permiso para zarpar te llevaré a Osaka. Conseguiré una galera o un buque costero. ¿En Nagasa? No, Anjinsan, lo siento, pero debo obedecer. Ninguna clase de persuasión pudo hacerla cambiar de idea. Blackthorne vio como Fujiko lo contemplaba en silencio, dándose cuenta de que recibía un terrible disgusto ante la marcha de Mariko. Luego Blackthorne había clavado sus ojos en Fujiko y ella les rogó que la excusaran un momento. Cerró el Soji tras ella, se quedaron solos y sabiendo que Fujiko no regresaría, se sintieron seguros por cierto tiempo. Se hicieron el amor de forma vehemente y precipitada. Luego se oyeron pasos y voces en el exterior. Y apenas tuvieron tiempo de arreglarse cuando Fujiko se unió a ellos y Yabu entró en la estancia. Traía las órdenes de Toranaga para una inmediata partida secreta. Yokohama, y luego Osaka para una breve parada, Anjinsan, y de nuevo Nagasaki. Vuelta a Osaka y de nuevo aquí, a casa. He enviado a buscar tu tripulación para que se presenten todos los hombres a bordo. La emoción había hecho presa en Blackthorne ante aquella victoria que parecía llover del cielo. Sí, Yabu-san, pero Mariko-san también irá a Osaka. ¿No? Será mejor que venga con nosotros. Será más rápido y seguro. No es posible, lo siento. Debes darte prisa. Vámonos. La marea. ¿Entiendes la palabra marea, Anjinsan? Ay, Yabu-san, pero Mariko-san va a Osaka. Lo lamento mucho. Ha recibido órdenes igual que nosotros. Mariko-san. Explícaselo. Dile que se apresure. Yabu se había mostrado inflexible, y en aquellas horas de la noche no era posible visitar a Toranaga para que retirara la orden. No había podido, pues, hablar más en la intimidad con Mariko o con Fujiko, a no ser despedirse de ellas cortésmente. Pero se encontrarían pronto en Osaka. Muy pronto, Anjinsan había asegurado Mariko. Dios del cielo, no me hagas perderla, había musitado para si Blackthorne. Sin embargo, Yabu-san le había oído. ¿Perderla? Interrogó. Nosotros tratamos a los buques, respondió Blackthorne, con el pronombre femenino, ella. Para nosotros, los buques son femeninos y no masculinos. Ay. Blackthorne aún podía ver las diminutas figuras de su tripulación. Se enfrentaba una vez más con el insoluble dilema. Y los nuevos hombres no tratarían amablemente a los samuráis, y en su mayoría serían también católicos. ¿Cómo dominarlos a todos? Mariko tenía razón. Cerca de los católicos, él era hombre muerto. Incluso yo, Anjinsan, le había dicho la noche anterior. No, Mariko-san, tú no. Esta tarde dijiste que éramos tus principales enemigos. Dije que la mayoría de los católicos lo eran. Te matarán, si pueden. Sí. Pero tú. ¿Nos encontraremos de verdad en Osaka? Sí. Yo te amo, Anjinsan, y recuerda, cuidado con Yabu-san. Tenía razón acerca de Yabu-san, pensó Blackthorne. Todo cuanto dice, todo cuanto promete. Cometí un terrible error al detener a mi tripulación cuando estaba rodeado y atrapado. Ese bastardo me cortará el cuello tan pronto como yo haya dejado de ser útil por mucho que él simule otra cosa. Y, sin embargo, Yabu también tiene razón. Lo necesito. Nunca llegaré a Nagasaki. Él posiblemente podría prestar su ayuda para persuadir a Toranaga. Contando con él para ponerse al frente de 2.000 fanáticos más, podríamos ocupar Nagasaki, e incluso Macao. Virgen del cielo. Yo, solo, me siento desamparado. Entonces recordó lo que Gyoko había contado a Mariko sobre Uraga, sobre la importancia de desconfiar de él. Gyoko estaba equivocada acerca de él. ¿En qué más podría equivocarse la muchacha? Quinta parte. Capítulo LI. Una vez más en el atestado fondeadero de Osaka, tras el largo viaje en galera, Blackthorne volvió a experimentar el mismo peso aplastante de la ciudad, igual que cuando la viese por primera vez. El tifón había dejado muchos claros, y algunas zonas se encontraban aún ennegrecidas por el fuego, pero su inmensidad había quedado casi intacta y seguía aún dominada por el castillo. Incluso desde aquella distancia, más de una legua, pudo divisar la colosal circunferencia de la primera gran muralla. «¡Dios mío!», exclamó nervioso Bink, que estaba a su lado en la proa. «Parece imposible que sea tan grande». «Ámsterdam parecería una cagada de mosca a su lado». «Sí. La tormenta ha dañado la ciudad, pero no demasiado. No hay nada que pueda alcanzar al castillo». «¿Cuánto me gustaría estar en casa?», añadió Bink. «Hace ya un año que abandonamos el hogar». Blackthorne se había traído con el a Bink desde Yokohama y había enviado a los demás, de vuelta, a Yedo, dejando el Erasmus a salvo en el puerto, bajo el mando de Naga. Aquella noche habían sostenido una violenta discusión acerca del oro en lingotes que había en el barco. El dinero era de la compañía, y no suyo. Van Neck era el tesorero de la expedición y jefe mercantil, y junto con el capitán general, tenía jurisdicción legal sobre todo aquello. Después de haberlo contado y recontado, y encontrándolo correcto, excepto unas mil monedas, Van Neck, apoyado por Han Roper, había discutido sobre la cantidad que podía llevarse consigo para conseguir nuevos hombres. «¿Quieres demasiado, piloto? Tienes que ofrecer mucho menos». «Se ha cogido lo que tenemos que pagar. Necesito marineros y artilleros». Había golpeado con el puño la mesa de la gran cabina. «¿Cómo vamos a poder regresar a casa?» Al final, los había persuadido para que le dejasen coger lo suficiente, pero le causó disgusto que le hicieran perder los nervios con aquellas nimiedades. Al día siguiente había zarpado con ellos de regreso a Yedo. La décima parte del tesoro serviría para hacer aquellos pagos, y el resto quedaría guardado en el navío. «¿Quién nos asegura que estará a salvo aquí?» Preguntó Han Roper. «Pues quédate y guárdalo tú». Pero ninguno había querido permanecer a bordo. Se había acordado que Vink lo acompañase. «¿Y por qué él, piloto?» Inquirió Van Nek. «Porque es un marino y necesitaré ayuda». Una vez en el mar, Blackthorne comenzó a enseñar a Vink la forma de ser japonesa. Vink fue estoico al respecto, confiando en Blackthorne. Había navegado demasiados años con él, pero no conocía semejantes costumbres. «Por ti, piloto, me bañaré y lavaré cada día, pero que Dios me maldiga antes de ponerme un camisón». Al cabo de diez días, Vink se había acostumbrado bastante a las prácticas higiénicas. «No tendremos que ir al castillo, ¿verdad, piloto?» «No. Prefiero mantenerme lejos de allí». Aquel día fue espléndido, el sol brillaba sobre un mar en calma. Los remeros aún seguían con fuerzas y se mostraban disciplinados. «Vink, allí se produjo la emboscada. Por favor, vigila los bajíos». Blackthorne le había contado a Vink lo referente a las peripecias de su huida, los fuegos de señales de las almenas, los montones de cadáveres por el suelo, la fragata enemiga que se le echó encima. Yabu se acercó a ellos. «Anjinsan, eso es bueno, ¿ne?» señaló hacia el lugar devastado. «No, es malo, Yabu-san. Son enemigos, ¿ne?» «Las personas nunca son enemigos. Solo Isidro y los samuráis son enemigos, ¿ne?» «El castillo es enemigo. Aquí todos son enemigos». Blackthorne observó a Yabu mientras se dirigía hacia la proa y el viento le entreabría el kimono sobre su poderoso pecho. «Me gustaría matar a ese bastardo, piloto», exclamó Vink. «Sí. No te preocupes, que yo tampoco he olvidado lo del viejo Pieterzón. ¿Qué plan tenemos?» «Pues atracar y esperar. Tendrá que estar fuera un día o dos, y necesitamos de toda la serenidad del mundo. Toranaga ha dicho que enviará mensajes para que lleguen sanos y salvos cuantos necesitéis. Pero aún así, permaneceremos a bordo». Yabu se acercó a Blackthorne. «Anjinsan, ¿no sería mejor que fuésemos con la galera a Nagasaki? Así no tendríamos que esperar». Muy bien accedió Blackthorne, aunque sin tragar el anzuelo. «Me gustas, Anjinsan», se rió Yabu. «Pero si te quedases solo, no tardarías en morir. Nagasaki es muy malo para ti». «Osaka es malo. Todo es malo». Karma al río Yabu de nuevo. Blackthorne hizo ver que le seguía la corriente. Blackthorne había aprendido muchas cosas acerca de Yabu. Cada día lo odiaba más, desconfiaba más de él, pero también le respetaba más, pues sabía que su karma iba unido al de él. «Yabusan tiene razón, Anjinsan», dijo Uraga. «Él puede protegerte en Nagasaki, pero yo no». «¿A causa de tu tío, señor Arima?» «Sí. A lo mejor ya he sido declarado fuera de la ley, ¿ne? Mi tío es cristiano, y creo que un cristiano con arroz». «¿Cómo es eso?» «Nagasaki es su feudo». Nagasaki posee un gran puerto en la costa de Kyushu, pero no es el mejor de todos. Se hizo cristiano y ordenó que todos sus vasallos se convirtiesen al cristianismo. También me lo ordenó a mí en una escuela de los jesuitas. Luego me envió como uno de sus mensajeros al papa. Otorgó tierras a los jesuitas, a los que, como diría yo, adula. Pero su corazón sigue siendo japonés. «¿Saben los jesuitas cómo piensas?» «Por supuesto. Será mejor que te quedes aquí en Osaka, Uraga-san». «Perdóname, señor. Pero soy tu vasallo, y si vas a Nagasaki, yo también iré». Blackthorne sabía que Uraga se había convertido en una ayuda muy valiosa. El hombre había revelado muchos secretos de los jesuitas. Y también estaba informado acerca de Arima y de Kiyama, de cómo pensaban los daimíos cristianos y de por qué, probablemente, tomarían partido por Isido. «Esto no tendría precio en Londres», pensó. Pero aún le quedaba mucho por saber. Por ejemplo, el comercio de seda entre China y Japón ascendía a 10 millones, en oro, al año. Los jesuitas tenían incluso a uno de sus sacerdotes en la corte del emperador de China, en Pekín. Sacerdote al que honraban con un rango cortesano. Era confidente de los gobernantes y hablaba perfectamente en chino. Si pudiese enviar una carta o un mensajero, se dijo. A cambio de aquellas noticias, Blackthorne empezó a enseñarle a Uraga cosas de navegación. Le habló del gran cisma religioso y del parlamento. También le enseñó a manejar las armas, igual que a Yabú. Eran unos discípulos muy buenos. La única preocupación de Uraga era que no tenía aún la coleta de samurái. Pero pronto le crecería. Oyose un grito de aviso. «Anjin-san». El capitán japonés señaló hacia un elegante cúter, con veinte hombres a los remos, que se acercaba a ellos por estribor. En lo alto del mástil se veía el monograma de Isido, y a los lados, el del consejo de regentes. «¿Quiénes?», preguntó Blackthorne, al ver que la tensión se apoderaba de los hombres. «Lo siento, no puedo verlo», respondió. «¿Yabú-san?». Este se encogió de hombros. «Un funcionario». Al acercarse más el cúter, Blackthorne distinguió a un anciano, bajo el pabellón de popa, con indumentaria de ceremonial. No llevaba espadas y lo rodeaban los grises de Isido. El jefe de tambores cesó de percutir mientras el cúter se acercaba al costado de la nave. Los hombres ayudaron a subir a bordo al funcionario, tras el cual subió un piloto japonés, y luego, numerosos arqueros se hicieron cargo de la galera. «Yabú» y el anciano, con toda solemnidad, se sentaron en unos cojines, cuya desigualdad pretendía determinar el rango. El más importante, a popa, fue ocupado por el funcionario. Los samuráis, Yabú y los grises, sentados de cuclillas o arrodillados en la cubierta principal, los rodeaban en unos lugares más inferiores. El consejo os da la bienvenida. Kasijijabú, en nombre de su Alteza Imperial, dijo aquel hombre, pequeño y regordete. Era un consejero de los regentes, que tenía también un rango en la corte imperial. Se llamaba Ogaki Takamoto, era príncipe de séptimo rango y actuaba como intermediario entre la corte de su Alteza Imperial, el hijo del cielo, y los regentes. «Gracias, príncipe Ogaki. Es un privilegio para mí el estar aquí gracias a la ayuda del señor Toranaga», dijo Yabú, impresionado por el honor que se le hacía. «Sí, estoy seguro de ello. Claro que también estáis aquí gracias a nosotros, ¿ne?», comentó, secamente, Ogaki. «Sí,» replicó Yabú. «¿Cuándo llega el señor Toranaga?» «Lamento que el tifón me haya retrasado cinco días. No tengo noticias de él desde que lo dejé». «Claro, el tifón. El consejo se congratula de saber que el tifón no os ha alcanzado», pareció escupir Ogaki. «En cuanto a vuestro dueño, siento deciros que aún no ha llegado a Odacuera. Ha habido unos prolongados retrasos y ciertas enfermedades. Es lamentable, ¿ne?» «Oh, sí, claro. Supongo que no se tratará de nada serio», preguntó Yabú con rapidez, muy contento de participar en el secreto de Toranaga. «No, afortunadamente no ha sido nada grave». De nuevo su voz pareció una tos seca. «El señor Isido cree que vuestro amo llegará mañana a Odacuera». Yabú se mostró sorprendido. Cuando lo dejé, hace veintiún días, todo estaba dispuesto para su inmediata partida. Luego, el señor Hiromatsu se puso enfermo. Ya sé que el señor Toranaga estaba ansioso por emprender el viaje. Como yo también lo estoy respecto de los preparativos para su llegada. «Todo está dispuesto», respondió el hombrecillo. «Supongo que el consejo no pondrá objeciones a que inspeccione los arreglos efectuados, ¿ne?» Yabú se mostró pensativo. «Es esencial que la ceremonia esté a la altura del consejo y de la ocasión, ¿ne?» «Algo digno de su majestad imperial, el Hijo del Cielo». «Se trata de su requerimiento». «Sí, pero…» A Yabú se le quitaron las ganas de hacer bien las cosas. «¿Queréis decir, queréis decir que su alteza imperial estará aquí?» El muy alto se ha mostrado de acuerdo con la humilde petición de los regentes de aceptar personalmente la obediencia del nuevo consejo de todos los principales daimíos, incluyendo al señor Toranaga, su familia y sus vasallos. Se ha pedido a los consejeros principales de su alteza imperial que elijan un día propicio, un día de ritual. Será el vigésimo segundo día de este mes, en este quinto año de la era que he hecho. Yabú se quedó estupefacto. «¿Dentro de diecinueve días?» «Al mediodía. Los augurios son perfectos. El señor Toranaga ha sido informado hace catorce días por los mensajeros imperiales. Su inmediata y humilde aceptación ha llegado a los regentes hace tres días. Aquí está vuestra invitación, señor Kashiji Yabú, para la ceremonia. Yabú se quedó amedrentado en cuanto vio el sello imperial de dieciséis pétalos de crisantemo. Sabía que nadie, ni siquiera Toranaga, podía rechazar una citación así. Una negativa constituiría un impensable insulto a la divinidad, una rebelión abierta, y, como todas las tierras pertenecían al emperador reinante, habría acto seguido una expropiación de las tierras, a lo que seguiría una invitación imperial a efectuar al instante un seppuku. Yabú, que comunicaría por mediación de los regentes, también con el gran sello. Yabú trató frenéticamente de recobrar su compostura. «Lo siento, ¿no os encontráis bien?», preguntó solicitó Ogaki. «Lo siento», murmuró Yabú, «pero ni en mis sueños más increíbles. Nadie podía imaginar que el exaltado nos haría ese honor, ¿ne?». «Estoy de acuerdo. Es algo extraordinario. Asombroso. Que su alteza imperial abandone Kioto y venga a Osaka». Así es. En el vigésimo segundo día, el exaltado y las insignias imperiales estarán aquí. Las insignias imperiales, a falta de las cuales ninguna sucesión era válida, eran los tres sagrados tesoros, considerados divinos, y que todos creían que habían sido traídos a la tierra por el dios Minígino Mikoto, y que habían sido entregados personalmente por él a su nieto, Jim Muteno. El primer emperador humano, y personalmente por él a su sucesor hasta el presente poseedor, el emperador Gonijo, la espada, la joya y el espejo. La espada sagrada y la joya siempre habían viajado con el emperador cuando había permanecido alguna noche fuera. Del palacio, el espejo estaba guardado en el santuario interior en el gran recinto sintoísta de Ise. La espada, el espejo y la joya pertenecían al Hijo del Cielo. Eran los símbolos divinos de su autoridad legítima, de su divinidad. Cuando se desplazaba, el divino trono se desplazaba con él. Yabuji Moteo Es casi imposible creer que tales preparativos para su llegada puedan hacerse a tiempo. El señor general Isido, por medio de los regentes, pidió al exaltado, desde que se enteró por el señor Zataki en Yokose, que el señor Toranaga estaba de acuerdo, e igualmente asombrado, que viniese a Osaka. El gran honor que vuestro dueño ha hecho a los regentes, los ha urgido a la petición al Hijo del Cielo de que concediese la gracia de honrar la ocasión con su presencia. De nuevo se oyó una tos seca. Por favor, ¿puedo tal vez pediros una aceptación formal, por escrito, tan pronto como sea conveniente? ¿Puedo hacerla al instante? Solicitó Yabu, sintiéndose muy débil. Estoy seguro de que los regentes lo apreciarán. El debilitado Yabu ordenó que le trajeran útiles de escribir. La palabra 19 no hacía más que resonar en su cerebro. 19 días. Toranaga solo podía aplazarlo durante 19 días y luego también debería estar aquí. Es tiempo suficiente para obtener Nagasaki y regresar a salvo a Osaka, pero no será tiempo bastante para llevar a cabo el ataque transportado por mar contra el buque negro y tomarlo. Tampoco habrá tiempo suficiente para presionar a Arima, a Kiyama o a Onosi o a los sacerdotes cristianos, ni tampoco para lanzar el cielo carmesí. Y en ese caso todo el plan de Toranaga no será más que otra ilusión. La respuesta al dilema que se me plantea está clara, o creo firmemente en Toranaga y ayudo a Langinsan, como estaba planeado, a obtener los hombres necesarios para tomar el buque negro de la forma. Más rápida posible, o bien voy a ver a Isido y le cuento todo cuanto sé y trato de salvar mi vida y la de Izú. ¿Qué hacer? Al poco trajeron papel, pincel y tinta. Yabu dejó a un lado su angustia por un momento para concentrarse en escribir lo más perfecta y bellamente que pudo. Era impensable replicar a la presencia con una mente confusa. En cuanto hubo acabado su aceptación, tomó una decisión crítica. Seguiría al pie de la letra el consejo de Yuriko. Al punto sintió que le quitaban un peso de su guay y se sintió limpio. Estampó su firma artísticamente. ¿Cómo ser el mejor vasallo de Toranaga? Nada más sencillo, era preciso eliminar de este mundo a Isido. Oyoki Ogaki decía. Mañana estáis invitado a la recepción formal dada por el señor general Isido con motivo del cumpleaños de la dama Ochiba. Aún fatigada por el viaje, Mariko abrazó primero a Kiri, luego estrechó entre sus brazos a la dama Sazuko, admiró el bebé y abrazó de nuevo a Kiri. Las doncellas trajeron solícitas el cha y el saqué, colocando asimismo cojines y hierbas de olor, abriendo y cerrando los sojis, vigilando el jardín interior en su sección del castillo de Osaka, moviendo abanicos, parloteando e incluso llorando. Por fin, Kiri dio una palmada, despidió a las sirvientas y buscó su cojín especial. Estaba muy acalorada. Mariko y la señora Sazuko la abanicaron y la atendieron y solo después de haberse bebido sus buenas tres tazas, de saqué fue capaz de recuperar de nuevo el aliento. Estoy mejor, dijo. Mariko-san, ¿así que es verdad que estás aquí? Sí, sí, es cierto, Kiri-san. Sazuko, que parecía tener menos de 17 años, añadió, estábamos preocupadas ante tantos rumores. No eran nada más que rumores, Mariko-chan le interrumpió Kiri. Hay muchas cosas que deseo saber. Pobre Kiri-san, toma un poco más de saqué, dijo con solicitud Sazuko. Tal vez has perdido el obi. Ya estoy perfectamente, Kiri se golpeó con las manos su voluminoso estómago. Oh, Mariko-san, qué agradable resulta ver de nuevo un rostro amistoso de fuera del castillo de Osaka. Sildijo Sazuko, aproximándose más a Mariko. Cuando salimos por nuestra puerta, los grises nos rodearon como si fuésemos abejas reinas. No nos dejaban abandonar el castillo más que con el permiso del consejo. Y como el consejo casi nunca se reúne, no conceden permisos. El doctor sigue diciendo que no estoy para viajes, pero me encuentro bien, igual que el niño y... Pero háblanos primero de ti. Kiri la interrumpió. Háblanos primero de cómo se encuentra tu amo. La muchacha se rió. Iba a preguntar eso, Kiri-san. Kiri trató de adoptar una posición más cómoda. El karma es el karma, ¿ne? Así que no ha habido cambios, ¿no hay esperanzas? Preguntó la muchacha. Kiri le dio unos golpecitos en la mano. Hay que creer que el karma es el karma, muchacha. Y que el señor Toranaga es el hombre más grande y más sabio. Esto es suficiente, lo demás solo es ilusión. ¿Tienes algún mensaje para nosotros, Mariko-chan? Oh, lo siento. Sí, aquí están. Hay dos para ti, Kiri-chan, uno de vuestro amo y otro del señor Hiromatsu. Este es para ti, Sazuko, de tu señor. Pero me ha pedido que te diga que desea ver a su nuevo hijo. Me hizo recordar que te lo dijera tres veces. Y lo repitió. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de la muchacha. Se excusó y salió de la estancia. Pobre chiquilla. Es muy duro para ella estar aquí. Kiri no rompió los sellos de sus rollos de escritura. ¿Ya sabes que su majestad imperial estará presente? Sí. Mariko también se había puesto grave. Me llegó hace una semana un mensaje del señor Toranaga. El mensaje no daba más detalles y mencionaba el día de su llegada. ¿Has tenido noticias de él? Directamente no, solo de una forma privada, y hace ya un mes. ¿Dónde está la verdad? Es algo confidencial. Diecinueve días es mucho tiempo, ¿no es verdad, Kiri-chan? Bastan para ir a yedo y regresar de nuevo, si uno se apresura. Es el tiempo suficiente para vivir una vida entera, si se desea. Tiempo bastante para librar una batalla o para perder un imperio. Perdóname, tendrás que cambiarte y bañarte. Ya tendremos mucho tiempo después para hablar. No te preocupes, no estoy cansada. Pero debes hacerlo. ¿Te quedarás en esta casa? Sí. Es donde me permite ir el pase del señor general Isido. Su bienvenida fue muy cordial. Dudo que sea bienvenido ni siquiera en el infierno. ¿Y qué otras cosas hay por aquí? No muchas más que antes. Sé que ordenó la muerte y torturas del señor Sugiyama, pero no tengo pruebas. La semana pasada una de las consortes del señor Oda intentó escapar con sus hijos, disfrazada de mujer de la limpieza. Los centinelas dispararon contra ellos por error. ¡Qué horrible! Claro que dieron muchas vexcusas. Isido alega que lo más importante es la seguridad. Hubo un atentado frustrado contra su persona. ¿Por qué no pueden las damas irse libremente? El consejo ha ordenado que las esposas y sus familias aguarden a sus esposos, que deben regresar para la ceremonia. El general es responsable de su seguridad. Lo mismo pasa en el exterior, Kiri-san. Hay muchas más barreras que antes en Tokaido. Y cincuenta ri custodian Isido. Hay patrullas por todas partes. Todos lo temen, excepto nosotros y nuestros escasos samuráis. ¿Está bien la dama Sazuko y los niños, Kiri-san? Sí, podrás verlo por ti misma. Mariko advirtió que Kiri tenía más cabellos grises que antes. Nada ha cambiado desde que escribía el señor Toranaga a Angiro. Somos unos rehenes y seguiremos siéndolo hasta que llegue el día. Luego esto se solucionará. Ahora que su Alteza Imperial está a punto de llegar todo acabará. ¿Ne? Sí. Así parece. Ahora vete y descansa, marico-san, pero ven a cenar con nosotras esta noche. Entonces podremos hablar, ¿ne? Tu famoso bárbaro Atamoto, he oído decir que fue herido por salvar a nuestro amo. Ha fondeado esta mañana en el puerto y viene con Casijillabusan. Oh, estaba muy preocupada por ellos. Zarparon por mar un día antes que yo. También nosotros fuimos en parte atrapados por el tifón cerca de Nagoya, pero no nos fue muy mal la cosa. Temo mucho al mar. Aquí lo único malo que nos ha sucedido han sido los incendios. Se quemaron miles de hogares, pero apenas murieron dos mil personas. Hoy nos hemos enterado de que la fuerza principal de la tormenta alcanzó a Kyushu, en la costa este y aparte de Shikoku. Han muerto decenas de millares de personas. Aún no se ha podido calibrar la extensión total de los daños. ¿Y las cosechas? Preguntó enseguida Marico. Casi toda ha quedado destruida, campos y más campos. Los granjeros confían en recuperar una parte, pero ¿quién puede saberlo? Si no se producen daños en el cuanto durante la temporada, su arroz puede abastecer a todo el imperio durante este año y el siguiente. Las cosas irían mejor si el señor Toranaga pudiese dominar las cosechas lo mismo que Isidro, ¿ne? Sí. Pero, lo siento, 19 días no es tiempo bastante para obtener una cosecha, ni con todas las oraciones del mundo. Kiri añadió, si su barco partió el día antes, debes de haberte apresurado mucho. No se debe desperdiciar el tiempo, Kiri-san. No me gusta mucho viajar. ¿Y Buntaro-san? ¿Se encuentra bien? Sí. Está a cargo de mi sima y de toda la frontera, por el momento. Le he visto brevemente al venir aquí. ¿Sabes dónde se aloja Kasijiyabu-sama? Tengo un mensaje para él. En una de nuestras casas de huéspedes. Lo encontraré y mandaré tu mensaje al instante. Kiri aceptó más vino. Gracias, Mariko-chan. He oído decir que An-Hin-san está todavía en la galera. Es un hombre muy interesante, Kiri-san. Se ha hecho muy útil a nuestro amo. He oído todo eso. Deseo escuchar todo lo que se refiera a él, al terremoto y a todas tus noticias. Además, mañana por la noche el señor Isido dará una fiesta por ser el cumpleaños de Dama Ochi-va. Como es natural, se te invita. También me he enterado de que se invitará a An-Hin-san. Dama Ochi-va desea ver qué aspecto tiene. Acuérdate de que se reúna con el heredero. ¿También será la primera vez que lo veas? Sí, pobre hombre. ¿Lo mostrarán como si fuese una ballena capturada? Sí, añadió Kiri con placidez. Junto con todos nosotros, Mariko-chan, nos guste o no. Uraga corría furtivamente por la avenida hacia la playa. La noche era oscura, aunque brillaba el firmamento y el aire era agradable. Se había puesto la túnica anaranjada de un sacerdote budista, con el inevitable sombrero de paja y unas sandalias baratas. Tras él se encontraban los almacenes y la mole casi europea del edificio de la misión de los jesuitas. Dobló una esquina y apresuró el paso. Por allí había muy pocas personas. Una compañía de grises con antorchas patrullaba por la playa. Acortó el paso y saludó cortésmente al pasar ante ellos, aunque con la arrogancia propia de un sacerdote. Los samuráis apenas repararon en él. Recorrió con paso firme la zona de playa entre la Pleamar y la Bajamar y pasó ante las embarcaciones pesqueras. Era el momento de la marea baja. Esparcidos por la bahía y entre los bancos de arena se encontraban los pescadores nocturnos, cual si fuesen luciérnagas, cazando con arpones y a la luz de las antorchas. Amarrado a uno de los muelles había una barca de los jesuitas, con las banderas de Portugal y de la Compañía de Jesús desplegadas. Había antorchas y más grises cerca de la plancha. Cambió de dirección para rodear la embarcación y se dirigió hacia la ciudad, que estaba a pocas manzanas de distancia. Atravesó la calle 19, cortó por diversas avenidas y se encontró de nuevo con una calle que iba a dar a los muelles. ¡Alto! La orden le llegó desde la oscuridad. Uraga se detuvo víctima de un repentino pánico. Los grises se lanzaron hacia él y lo rodearon. ¿A dónde vas, sacerdote? Al este de la ciudad, respondió Uraga Altivo, aunque tenía la boca seca. A nuestro santuario de Nichiren. Uno de los samuráis dijo con aspereza, «Eres de Nichiren, ¿ne? No soy uno de ellos. Soy un budista zen, al igual que señor general». Zen, sí, claro, el zen es lo mejor, respondió otro. Me gustaría entender eso. Es demasiado complicado para mi vieja cabeza. «¿Estás sudando demasiado para ser un sacerdote, no es cierto? ¿Por qué sudas? ¿Crees que los sacerdotes no sudan? Algunos rieron y otros acercaron una antorcha. ¿Por qué tienen que sudar?» Añadió el hombre rudo. Se pasan todo el día durmiendo y salen por la noche. Y de continuo se atiborran con alimentos por los que no han trabajado. Los sacerdotes son parásitos, como las pulgas. Dejémosle, solo es. Quítate el sombrero, sacerdote. Uraga se quedó rígido. ¿Por qué? ¿Por qué os mofáis de un hombre que sirve a Buda? El samurái se adelantó, insistiendo, «He dicho que te quites el sombrero». Uraga obedeció. Su cabeza estaba ahora afeitada como la de un sacerdote. Tras esta comprobación, Uraga se volvió a encasquetar el sombrero. «Sería mejor que patrullarais en lugar de dedicaros a insultar a inocentes sacerdotes». Tras decir esto se alejó, aunque le temblaban las rodillas. De todos modos estaba muy orgulloso de sí mismo. Cerca de la galera se volvió de nuevo cauteloso y aguardó un momento al abrigo de un edificio. Luego se encaminó hacia la zona iluminada por las antorchas. «Buenas noches», les dijo con cortesía a los grises. Luego añadió una bendición religiosa, Namu Amida Butsu. En el nombre del Buda Amida. «Gracias. Namu Amida Butsu». Los grises le dejaron franco el paso. Sus órdenes eran que todos los bárbaros y los samuráis permanecieran en tierra, excepto Yabu y su guardia de honor. Nadie les había dicho nada respecto a los sacerdotes budistas que quisiesen subir al barco. Muy cansado, Uraga alcanzó la cubierta principal. Uraga-san le llamó en voz baja a Blackthorne desde el Alcázar. «Ven aquí». Uraga trató de acomodar sus ojos a la oscuridad. Vio a Blackthorne y aspiró su peculiar aroma. Adivinó que la segunda sombra debía de ser aquel otro bárbaro de nombre impronunciable que también hablaba portugués. Ah, Angin-san musitó y se dirigió hacia él, mientras rodeaba a los diez guardias esparcidos por la cubierta. Esperó al pie de la pasarela hasta que se le acercó Blackthorne procedente del Alcázar. «Espera», le avisó Blackthorne en voz baja, mientras le señalaba. «Mira hacia la playa. Hacia allá, cerca del almacén. ¿Lo ves? No, un poco más al norte. ¿Lo ves ahora?» Una sombra se movió deprisa y luego volvió a sumergirse en la oscuridad. «¿Qué es?» «Te he estado mirando mientras te aproximabas por la carretera. Te han seguido. ¿No has podido verlo?» «No», señor, replicó Uraga, mientras le asaltaban los pensamientos. «No he visto a nadie. No lleva espada, por lo cual no es samurái. ¿Será jesuita?» «No lo sé. No lo he pensado. Tendré más cuidado en lo sucesivo. Perdóname por no haberle visto. Piensa en ello». Blackthorne miró a Bink. «Vete abajo, Johan. Yo me quedaré vigilando y te despertaré al amanecer. Gracias por esperar». «Y respecto a ti», añadió Blackthorne, «¿Qué ha sucedido?» «Estaba muy preocupado». «El mensajero de Yabu-sama ha sido muy lento, Angin-san. Aquí está mi informe». «Exactamente, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo?» «Exactamente, señor». Elegí un lugar tranquilo cerca de la plaza del mercado, desde donde se divisase el primer puente, y empecé a meditar, según la costumbre de los jesuitas, Angin-san, pero no acerca de Dios, sino sólo acerca de ti, de Yabu-sama y de tu futuro. Uraga sonrió. «Muchos de los que pasaban echaron monedas a mi escudilla de pedir limosnas. Dejé que el cuerpo descansase y que sólo trabajase la mente, al mismo tiempo que contemplaba el primer puente. El mensajero de Yabu-sama llegó después de oscurecer e hizo ver que oraba conmigo hasta que estuvimos, completamente solos. El mensajero me susurró. Yabu-sama dice que quiere estar en el castillo esta noche y que desea volver mañana por la mañana. Mañana por la noche se celebrará en el castillo un acto oficial al que se os invita, de parte del señor general Isido. Finalmente, se os considerará de los setenta. Uraga lo miró con fijeza. El samurái lo repitió dos veces, por lo que supongo se trata de un código privado. Blackthorne asintió, pero no explicó que formaba parte de las muchas señales convenidas entre Yabu y el mismo. Setenta, significaba que podía estar seguro de que el navío estaría preparado para una retirada instantánea por mar. A pesar de todos los samuráis, marinos y remeros confinados a bordo, el barco estaba dispuesto. Todo el mundo tenía conciencia de que se encontraban en aguas enemigas y que tendrían que hacer frente a numerosos problemas. Blackthorne no ignoraba que se necesitarían muchos esfuerzos para que el barco pudiese hacerse a la mar. Continúa, Uraga-san. Esto es todo, excepto que debo decirte que toda marico-san ha llegado hoy. ¿No es muy poco tiempo para hacer el viaje por tierra hasta aquí desde Yedo? Sí, señor. Mientras estaba vigilando, he visto cómo su compañía cruzaba el puente. Era por la tarde, en plena hora de la cabra. Los caballos estaban espumeantes y cubiertos de lodo y los mozos muy cansados. Yoshinaka-san los dirigía. ¿No te vio nadie? No, señor. Creo que no. ¿Cuántas personas había? Unos doscientos samuráis, además de los mozos y de los caballos, para llevar la impedimenta. Un número doble de grises los escoltaban. Uno de los caballos de carga llevaba unos cuévanos para transportar palomas. Está bien. ¿Algo más? En cuanto pude me alejé. Cerca de la misión hay una tienda que prepara fideos y tallarines y a la que acuden muchos comerciantes y corredores de arroz y de seda. Me dirigí allí a comer y a escuchar. El padre visitador tiene de nuevo allí su residencia. Existen muchos conversos en la zona de Osaka. Les han concedido permiso para celebrar una misa multitudinaria en honor de los señores Kiyama y Onoshi. ¿Eso es importante? Sí, y resulta asombroso que se permita abiertamente una celebración religiosa así. Lo hacen para conmemorar la fiesta de San Bernardo. Veinte días es el día siguiente a la ceremonia de obediencia ante el exaltado. Yabú, a través de Uraga, había hablado a Blackthorne acerca del emperador. La noticia se había filtrado por todo el navío, aumentando la premonición de desastre que ya temía cada uno. ¿Qué más? En la plaza del mercado circulaban muchos rumores, casi todos ellos inquietantes. Yodoko-sama, la viuda del Taiko, está muy enferma. Esto es algo malo, Anjinsan, porque su consejo es siempre escuchado y siempre es razonable. Dicen que el señor Toranaga está ya muy cerca de Nagoya, otros dicen que aún no ha llegado a Odagüera, así que nadie sabe qué creer. Todos están de acuerdo en que este año será terrible la cosecha, aquí en Osaka, lo cual significa que el cuanto adquirirá gran importancia. La mayoría de la gente cree que comenzará una guerra civil tan pronto como muera el señor Toranaga, en cuyo momento los grandes daimíos empezarán a combatirse entre sí. El precio del oro está muy alto y la tasa de interés ha subido al 70%. Eso es excesivo, debes de estar equivocado. Perdóname, Anjinsan, dijo Uraga, pero nunca baja del 50% y, y por lo general, está entre el 70 e incluso el 80%. Hace casi 20 años, el padre visitador pidió al Fasagrado, al papa, como decís vosotros, que permitiese a la compañía hacer préstamos al 10%. Fue una sugerencia apropiada y se aprobó, Anjinsan. Esto dio mucho lustre a la cristiandad y se produjeron muchas conversiones, dado que sólo los cristianos podían obtener préstamos, que siempre eran bastante modestos. ¿No pagáis unos intereses tan altos en vuestro país? Raramente. Eso es usura. ¿Sabes lo que quiere decir usura? Comprendo la palabra. Pero, para nosotros, la usura no comienza hasta que se sobrepasa el 100%. También tengo que decir que el arroz está muy caro y esto es un mal presagio. Está a doble precio que cuando estuve aquí hace unas pocas semanas. Las tierras son baratas. Ahora es un buen momento para comprar tierras. O una casa. Con el tifón y los incendios se han destruido unas 10.000 casas y murieron de 2.000 a 3.000 personas. Eso es todo, Anjinsan. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Has errado en tu auténtica vocación. Gracias, señor. Blackthorne pensó un momento y luego le preguntó acerca del acto que se iba a celebrar al día siguiente. Uraga le informó lo mejor que pudo. Finalmente, Uraga le contó cómo se había escapado de la patrulla. Una última cosa, señor. Fui a la misión. Los guardias estaban muy alerta y no pude entrar. Estuve, de todos modos, observando un rato y antes de irme vi cómo entraba Chimmoco, la sirvienta de la dama toda. ¿Estás seguro? Sí. Estaba con ella otra criada. ¿Se trataría de dama marico disfrazada? No, señor. Estoy seguro de que no. Aquella segunda criada era demasiado alta. ¿Qué querrá decir todo esto? Preguntó Blackthorne más bien para sí. Dama marico es cristiana, católica, ¿eh? Conoce muy bien al padre visitador. Es el que la ha convertido. Dama marico es la dama más importante, la más famosa del reino, después de las tres pertenecientes a la alta nobleza, Dama Ochiba, Dama Genjiko y Yodoko-sama, la esposa del taiko. ¿Podría querer confesarse marico-san? ¿O una misa? ¿O un sermón? ¿Mandaría a Chimmoco para que lo arreglase en su nombre? Nada de eso, Angin-san. Todas las damas de los daimíos, y tanto los amigos del señor general como los que se le oponen, están confinados. En el castillo, ¿ne? Permanecen allí cual peces en una pecera dorada, aguardando que los arponeen. Deja eso, ya es de por sí bastante desagradable todo. Al cabo de un momento, Uraga prosiguió. Tal vez Chimmoco llevaba una citación para el padre visitador para que la fuese a ver. Seguramente estaba bajo vigilancia cuando cruzó el primer puente. Probablemente también toda marico nobuntaro nohinsai estaba bajo vigilancia desde el momento que cruzó las fronteras del señor Toranaga, ¿ne? ¿Podemos saber si el padre visitador acude al castillo? Sí, eso es fácil. ¿Puedes saber lo que dice o lo que hace? Eso es más difícil. Lo siento mucho, pero tal vez hablen en portugués o en latín, ¿ne? ¿Y quién habla esos dos idiomas, excepto vos y yo? Me reconocerían por eso. Uraga señaló hacia el castillo y la ciudad. Aquí hay muchos cristianos. Cualquiera podría ganar mucho si os eliminasen a vos o a mí, ¿ne? Blackthorne no respondió. No era necesaria una respuesta. Su mente estaba ahora absorta en lo que estaría haciendo, pensando y planeando Toranaga y en donde se encontraba exactamente marico y para qué habría ido a Nagasaki. Así que dices que el decimonoveno día es el último día, el día límite, Yabu-san? Repitió casi con náuseas al saber que la trampa estaba a punto de abrirse para Toranaga. Y luego para él y para el Erasmus. Sigataganai. Debemos ir rápidamente a Nagasaki y volver. Rápidamente, ¿comprendes? Solo cuatro días para conseguir hombres. Y luego regresar. Pero, ¿por qué? Cuando Toranaga esté aquí, todos moriremos, ¿ne? Había dicho. Pero Yabu regresó a tierra y le había dicho que pasado mañana podrían irse. Le hubiera gustado tener al Erasmus en vez de la galera. Si hubiera tenido el Erasmus sabía que podía hacer algo para evitar Osaka y dirigirse directamente a Nagasaki o, lo cual era aún más probable. Habría buscado algún puerto abrigado y hubiera adiestrado a sus vasallos en el manejo del buque. Lo siento, señor. Se trata del karma, le dijo al cabo de un momento Uraga. Sí, karma. Entonces Blackthorn intuyó el peligro y movió el cuerpo antes de que su mente se lo ordenara. Se estaba zafando cuando pasó una flecha silbando, que erró el blanco por muy poco, y que se hundió en el manparo. Dio un empujón a Uraga para que se pusiese a salvo cuando otra flecha se hincó en la garganta de Uraga, atravesándola. Los samuráis comenzaron a chillar y a mirar al mar desde la regala. Los grises que estaban de guardia en la orilla se precipitaron a bordo. Otra descarga llegó desde la noche a través del mar y todos se desparramaron en busca de protección. Blackthorn se dirigió a la regala y vio un barco pesquero cercano, que apagaba sus antorchas y se desvanecía en la oscuridad. Uraga agonizaba, mientras los grises corrían por el alcázar, con las ballestas dispuestas, y en todo el buque reinaba un gran alboroto. Bink subió a la cubierta, con la pistola preparada y agachando la cabeza mientras corría. —Dios mío, ¿qué pasa aquí? —¿Estás bien, piloto? —Sí. —¿Vigila? —Están en los barcos pesqueros —dijo Blackthorn, señalando a Uraga, el cual tenía el dardo clavado y manaba sangre por la nariz, la boca y los oídos. Blackthorn cogió con una mano la púa de la flecha, mientras apoyaba la otra en la cálida y temblorosa carne y empujaba con todas sus fuerzas. Sacó la flecha limpiamente, pero la sangre brotó a borbotones. Uraga empezaba a dar señales de ahogo. Los grises y los samuráis de Blackthorn los rodeaban. Algunos llevaban escudos, con los que protegieron a Blackthorn, quedando ellos al descubierto. Otros se pusieron a salvo cuando ya había pasado el peligro. Blackthorn cogió en brazos a Uraga. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. En los ojos de Uraga había una súplica. Su boca se abría, pero no salía de ella ningún sonido. Advirtió que sus dedos se movían mecánicamente haciendo la señal de la cruz. Notó que el cuerpo de Uraga temblaba y que su boca parecía querer emitir un mudo alarido. Le recordó los estertores de un pez arponeado. Uraga murió en medio de atroces sufrimientos. Es el pañamiento de B1-20. Y el hombro de B1-20. El hombro de H7-21. Gracias.